Aquí empieza Desde Cero, el programa que impulsa el emprendimiento y las oportunidades. Hola, hola, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en un programa más Desde Cero. Hoy les traemos sorpresas espectaculares, sobre todo lo que nos van a presentar nuestros emprendedores. Les recomendamos que no se muevan de dónde están porque van a descubrir nuevos productos. Por un lado, ¿se imagina usted no tener que gastar más en pañales una vez que compra unos indispensables, sino hacer un presupuesto inmenso hasta que el guagua tenga tres años? Bueno, ahora va a ser posible gracias a uno de nuestros emprendimientos. Y también una bebida energética que le puede curar de la gripe, que le va a ayudar a tener mucha mejor energía y que su sabor es único. Es otro de nuestros emprendimientos y, por supuesto, tendremos otro fuera del estudio, que ustedes lo verán, por supuesto. Entonces tendrán que quedarse con nosotros hasta el final para luego poder escuchar cuáles son sus propuestas de precios, esos descuentos únicos que aquí les presentamos. Además, como siempre, tendremos un especialista que nos ayudará a entender mejor esto del mundo del emprendimiento. Pero sobre todo, y escuchen bien esto, ¿cómo crear una estrategia comercial para un emprendimiento? Sí, lo de la estrategia es indispensable. Con esa información nosotros les decimos a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidos. Arrancamos. Eva Scott, 33 años, alemana, emprendimiento, cuichi. Lleva dos años en el mercado. Su mayor desafío ha sido romper su miedo de hablar abiertamente en público para promocionar sus productos. Andrés Peñerrera es uno de los socios del emprendimiento con bucha con amor. 36 años, quiteño, lleva tres años en el mercado. El mayor desafío de ellos ha sido ingresar un producto desconocido al mercado. Franco Durán, lojano, 52 años, emprendimiento, asados del festín. Lleva nueve años en el mercado. Su mayor desafío ha sido mantenerse en el medio gastronómico, ofreciendo asados de calidad. Nuestra invitada especialista es María Augusta Ceballos. Tiene una maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Es CEO y founder de Smart360. ¡Bienvenidos! Así es, bienvenidos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy un programa especial muy divertido y además en el que vamos a aprender todos un poco más de nuestra invitada. En este caso tenemos la suerte de tenerla aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y primero, quisiéramos entender qué es Smart360. ¿En qué consiste? Smart360 es una empresa que se dedica a la aceleración de emprendimientos. Nosotros ayudamos a los emprendedores desde a concebir la idea de su giro de negocio, generarle un modelo de negocio y ayudarle con una buena planificación estratégica, con estrategias comerciales, plantilla financiera y a romper un poco esos esquemas de errores que normalmente cometen los emprendedores. Que casi siempre. Que casi siempre lo hacen en temas de costeos, en temas de posicionamiento de marca, propuestas de valor, diferenciadores, un estudio de mercado correcto, el customer journey, cuál es la experiencia del cliente. Y todo esto lo hacemos con el emprendedor y les ayudamos a poner en marcha sus emprendimientos. Adicional a eso, soy un business coach, soy experta en todo lo que es capacitación en el área comercial, en el área de ventas. Entonces, ayudo a generar vendedores exitosos. Oiga, dicen por ahí que quien sabe vender, tiene la vida, económicamente hablando, hecha, resuelta. Porque no importa a qué se dedique, pero sabe vender, listo. Eso es como imprescindible en un mundo como el hoy. Por supuesto. Y es algo que nosotros impulsamos mucho, el hacer caer en cuenta a las personas que todos somos vendedores. Desde que tú te levantas y te vistes y combinas las medias con los zapatos y la camisa, estás vendiéndote tú, porque tú eres el primer producto. Entonces, eso es lo que nosotros promovemos. Y sobre todo, realizar ventas inteligentes, estrategias comerciales, postventas, cierre de ventas, técnicas. Esa última parte es casi imposible, Bea. Le digo por experiencia, yo no puedo. Necesito un curso con usted. Encantado. ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto, encantada. Solo ingresan a la página web de nosotros y se inscriben. Eso le iba a decir, ¿cuál es el procedimiento? El proceso de ingresar a nuestra página web es www.smart360lab.com. Y nada, ahí están todas las diversas capacitaciones que nosotros brindamos. El proceso de aceleración de emprendimiento sí es un proceso que lleva un poco más, porque es el crear todo un ecosistema emprendedor para que ese emprendimiento salga rentable y sostenible, porque nosotros inclusive cerramos con un programa de responsabilidad social de los emprendimientos. Entonces, siempre me da un plus, digo yo, un emprendimiento. Siempre, siempre. Todos los emprendimientos deben salir con un tinte de responsabilidad social, por supuesto. Ahora eso es indispensable. Es indispensable. Y ahora es algo que los clientes toman muy en cuenta. Exacto. Por supuesto. Por ejemplo, si tú vas al supermercado y ves un paquete de galletas que cuesta, a mi invento, 50 centavos, y ves otro paquete que cuesta 50 centavos, pero está con un lazo rosado, tú automáticamente tomas el de lazo rosado, porque sabes que es ayuda contra la lucha del cáncer de mama. Entonces, siempre, hoy en día, la tendencia de los clientes es un tinte de responsabilidad social. Y qué mejor que esto nazca de nuestros emprendedores. Me parece que ligado al medio ambiente más que nunca. Por supuesto. Ahora el tema del medio ambiente. Es decir, este paquete está hecho con un material reciclado. ¡Listo! Así es. Con eso ya le ganó a la competencia. Y con esto, exacto. Y siempre esos diferenciadores marcan. Y es lo que busca el cliente. Él también, a través de su compra o a través de la utilización de un producto, ayudar al medio ambiente, ayudar a la sociedad, todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros hacemos eso. Ustedes, por ejemplo, si va a un emprendedor y les presenta ese emprendimiento por el cual ha soñado toda su vida, ¿les presenta un poco la idea? Les dice más o menos cuáles son sus parámetros. Pero a ustedes les parece que es una muy mala idea. Sí, nosotros le avisamos, por supuesto. ¿Saben que no? No, es una pésima idea la tuya. No va a funcionar. Nosotros lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico, tanto del emprendimiento, de la idea del emprendimiento, como del emprendedor. Porque uno de los errores más comunes del emprendedor es que, por darte un ejemplo, me quiero poner una peluquería. Y no sabe absolutamente nada del giro de la peluquería. Entonces, ahí es el primer error. Porque vas a depender de terceras personas. Por supuesto. Ya. Tú tienes que conocer, inclusive hasta para poder controlar el negocio. Otra cosa es ser inversionista. Por supuesto. Es distinto. Es totalmente diferente. Es decir, yo tengo por ahí un capital que me sobra, o más que sobrarme, quiero invertir. No importa si sea o no de peluquería. Ah, me pongo una peluquería y me contrataría a la gente que de peluquería sepa. Correcto. Pero siempre que tu socio o la persona que esté al frente del giro de negocio, tu mano derecha sepa del negocio. Que no pase eso de que llegue el cliente y le dice, no, ¿sabe qué? Se fue al almuerzo la señorita. Regrese más tarde. Perdiste la venta. Perdiste el cliente y la experiencia del cliente fue pésima. Entonces, ese es uno de los principales errores. Entonces, nosotros analizamos eso. Y si es un giro de negocio que no es viable o que ya está demasiado en el espacio, en el espectro que nosotros manejamos, ya evitamos que siga con esas ideas. Y empezamos a modelar. Nosotros trabajamos con el design thinking, la metodología design thinking, para modelarle un emprendimiento que sea acorde a sus habilidades y destrezas y aparte que también sea comercialmente factible. Vamos a conversar un poco más de eso. Me parece que hay muchísimas preguntas sobre la mesa que podríamos hacer. Es decir, casi cualquier persona que quiera empezar un emprendimiento pero no entiende bien por dónde, ya va donde ustedes y ustedes le irán encaminando. Por supuesto. Vamos a dejarlo ahí para luego entenderlo. Mientras tanto, le damos la bienvenida también a Eva Scott. Ella es de Cuichi. Espero haberlo dicho bien. Eva, cuéntanos, ¿de qué se trata? Cuichi es un emprendimiento que realizamos productos para bebés que están orientados a una crianza consciente y respetuosa tanto hacia el bebé como también hacia el medio ambiente. Es un poco veo que hay de todo, ¿no? Empezamos con pañales, por ejemplo. Hay pañales de todos los colores, de todos los tipos. Entonces, ¿sabe usted que este pañal, este de aquí, le puede durar cinco años? Increíble. Eso no podríamos creerlo mucho si es que no lo sintiéramos. Y si una vez que uno siente la tela y ve la calidad con la que está hecha, bueno, yo ahora sí ya le creo, no puede durar tanto tiempo. Muchos de estos materiales son de primerísima calidad y han venido desde otros países porque sí, desafortunadamente aquí todavía, no sé si tengamos la tecnología para hacerlo o qué nos falta para que ya los productos en realidad con los que esto se elabora pudiéramos encontrarlo acá. Ahora, ¿tienes pañales por un lado? ¿Qué más de estos temas? Pañales ecológicos, tenemos los pañales que son específicamente para el agua. Ok, son para una piscina. Si usted quiere llevar al guagua a la piscina, en cambio usaría estos. Sí, se pueden usar estos, pero... Combinados. ¿Cómo se pondría este? ¿Le pongo al niño, al bebé y listo? Claro. No le pongo nada abajo. No, no se le pone nada abajo. No es necesario. No. Le pongo ahí y a la piscina. O vamos a la playa o vamos a donde queramos. Correcto. Ya, chévere. ¿Qué más tienes? Tenemos los protectores de lactancia. A ver. Para las mamitas, que también son ecológicos, son de la misma tela impermeable por fuera y en la parte de adentro es algodón, que es la parte que iría. Entonces es absorbente y esto luego puedo lavar, secar y listo a volverlo a usar. Exacto. También sirve durante mucho tiempo. Tenemos protectores también femeninos. Sí, también hacemos las toallitas femeninas y los protectores diarios también para cuidar más el medio ambiente. Por otro lado, también tienes, es decir, todo esto está dedicado para los más pequeños, para los bebés, para los recién llegados que tanto queremos. ¿Esto qué es? Esto es un portabebés ergonómico, es una mochila ergonómica, porque tenemos distintos portabebés que son, también que se adaptan a las distintas etapas del bebé. De la edad del bebé. Esto, claro, se va haciendo más grande o más chiquito. Claro, esta se usa a partir de que el bebé ya se sienta por sí solo, para no forzarle ninguna, más o menos a los seis meses. Seis meses. Ajá. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo se pone para que ustedes se den cuenta de lo rápido y lo fácil que es. Primero hay que poner aquí un tema. Primero aquí en la cintura. Yo tengo aquí una muñeca que parece niño de tres años, pero bueno, ahí vamos a ver. Seis meses. Seis meses, no, que va, el mío es así, tiene dos años. Ya. Ahora, venimos acá y ponemos, ¿sabes qué? Vente para acá, para que la gente pueda verlo bien. ¿Qué necesitamos? Y aquí atrás lo abrochamos. Puede hacerlo usted solita, no necesita ayuda de nadie más. No. Oiga, fantástico. Y ahí tenemos al bebé. Aquí tenemos ajustes para facilitar, por ejemplo, la lactancia. Ajá. Entonces, normalmente iría así y se puede aflojar para que el bebé pueda lactar directamente acá. Estos diseños los fuiste haciendo tú, de a poquito, me imagino yo, viendo qué funcionaba mejor. Claro, sí, también viendo otros modelos de portabebés y, bueno, adaptándolos así. ¿Cuánto tiempo te demoraste para llegar a este futuro? Más o menos. Unos seis meses, más o menos. Ok, entre prueba y error. Vamos para acá atrás para seguir conversando, por favor, adelante. Y vamos a decirle a las personas que hay más cosas aquí, pero yo no sé muy bien para qué funciona. Estos son absorbentes. Entonces, tenemos distintos absorbentes porque, bueno, cada pañal viene con dos absorbentes. Ok. Es un pañal que por fuera está 100% impermeable, ¿no? Listo. Y en la parte de aquí adentro se ponen los absorbentes. Entonces, se puede ir regulando. Para un recién nacido, tal vez solo un absorbente. Luego se le puede poner los dos. Incluso para la noche se le puede agregar más. Y este es otro tipo de absorbente que absorbe más. Entonces, por ejemplo, ideal para la noche o bebés que orinan mucho. Perfecto. Una vez que esté usado el pañal, en este caso, nada, sacamos los absorbentes, lavamos, lavamos del pañal y listo para usar una vez que esté seco. Sin mayor problema. Para hombres y para mujeres, para niños y para niñas, en este caso, ¿son los mismos modelos? Sí, son los mismos modelos. Tenemos distintos diseños y cada uno puede elegir los colores que tenemos disponibles. Esa era la siguiente pregunta. ¿Pueden personalizar de alguna manera? ¿Has pensado en eso? ¿O están ya son modelos predeterminados? No, sí. A veces, por ejemplo, mira como este tiene las alas diferentes. O sea, sí hacemos personalizados también siempre con lo que hay, ¿no? Sí, sí, por supuesto. También, ahí hay uno con unos broches diferentes. A ver, vamos a ver, yo voy a verlos, yo voy a verlos. Este de aquí, este. No, allá del otro lado. Ah, me manda al otro lado del estudio. Bueno, vamos, acompáñenme. Acá. Sí. Este. Muy bien. En el medio hay uno con unos broches de ali. Ya, vamos a ver. Ok. Me mandaron al otro lado del estudio. Este, este es distinto. Sí, los broches son distintos. Entonces, la mayoría son blancos. Sí. Pero a veces hacemos, tenemos estos. Estraterrestres, por ahí. Sí, o diferentes. Oiga, ¿qué pasa? Y voy a ser un poco gráfico con esta pregunta. Cuando el bebé se ha hecho popó, pero de este, tremendo. Y nos toca cambiarle. Claro. ¿No se hace muy complejo? Es decir, lavar, tener que ir a hacer esto en el, no sé, imagino que en el lavabo, en la cocina, si es que no tenemos piedra de lavar en los departamentos, ahora ya casi no hay. O sea, lo ideal sería una manguera con un buen chorro de agua, pero se puede tranquilamente bajo cualquier chorro de agua, bajo un grifo, se enjuaga y luego sí a la lavadora. Y más tarde, cuando ya el bebé es un poco más grande, que el popó es más sólido, esto se desprende muy fácil de esta tela. Entonces, se tira el inodoro y de ahí se pone a lavar. Y tenemos también este accesorio, que son unos liners de papel bambú. Entonces, esta parte sí es desechable, es un rollo con 100 hojitas, y se le puede arrancar una de estas hojitas y poner en esta parte. Entonces, si el bebé se hizo popó, se puede tirar toda esta hojita al inodoro, es biodegradable, entonces... Y esto queda... Y facilita bastante la limpieza, exacto. Ah, mire, fantástico. Entonces, son importantísimos. Vamos a hablar rapidísimo de costos, antes de irnos a la pausa, ya que estamos en esto. ¿Cuánto cuestan nuestros pañales? Un pañal cuesta 20 dólares. Ok. Eso suena bastante. No tanto, porque yo me compro unas pacas que cuestan 26 y me duran alrededor de un mes. Exacto. Entonces, uno hace un gasto único, hace una inversión, digamos, con esto. Ya. Gasta entre 200 y máximo 400 dólares. Ya, si quieres. Y ya. No, ya. Ya, exacto. Ahí sí, ya. ¿Este liner cuánto vale? Porque me parece que esto es fundamental. Unos dos pañales de estos y uno de estos tiene que estar en un combo. ¿Cuánto vale este? Un rollo de liners cuesta 12 dólares. Vienen 100 liners. Perfecto. Vamos a seguir averiguando algunos precios, pero eso será en el siguiente bloque. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Clarísimo quedó todo. Vamos a esperar seguramente, muchos estaremos atentos para ver qué nos proponen al final del programa y cuál sería el descuento del día de hoy. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero les decimos que no se muevan. Además de eso, por supuesto, acuérdense que absolutamente todos los lunes nuestra versión impresa sale con un diario el telégrafo. Es cuestión de que usted lo pida nada más. Y ahí está. En esta ocasión, el famoso Ernesto Klujer le dirá cómo hacer negocios. Lo sabe bien, dice Ernesto Klujer, y su filosofía de la abundancia. Es tipo inteligente, Ernesto. Lo conozco personalmente y estaría bueno también leerlo. Así que ya lo sabe. Es cuestión de que usted le pida a su voceador de confianza para que le llegue todos los lunes con diario el telégrafo. Nuestra versión impresa tenemos ahora. Lo que debes saber. Metodologías ágiles aseguran resultados exitosos. Una acertada cultura organizacional permite tener flujos de trabajo dinámicos y que optimizan el uso del tiempo. Gracias, entonces, por continuar con nosotros. Les traemos ahora esto. Esto se llama... A ver, si es que lo leo bien. Kombucha con amor. Así es. Y nuestro emprendedor es Andrés Peñarrera. Él ha inventado esta bebida a partir de una serie de infusiones, de una serie de hierbas. Y nos va a contar a continuación de qué se trata. Bueno, te cuento. Nosotros, como familia, estábamos haciendo unos estudios en Australia. ¿Tú eres de acá? Yo soy ecuatoriano. ¿Y qué hacía en Australia? ¿Qué hacía la familia en Australia? Fuimos a estudiar. Fui a realizar mi maestría. ¡Ay, qué chévere! Entonces, realizando mi maestría, igual nosotros siempre hemos buscado productos que nos puedan ayudar a mejorar nuestra salud. ¡Chévere! Y así nos topamos con el tema de los probióticos. ¿Sabes lo que es un probiótico? Sí, importantísimo. Pero, digámosle a la gente. Entonces, el probiótico lo que es, son microorganismos que nos ayudan a nosotros a digerir. Y nos ayudan también a que nuestra digestión se haga mucho más fácil. ¿Por qué es importante que nuestro organismo y que nuestro sistema, al menos de digestión, funcione a la perfección? Bueno, eso es sumamente importante porque la digestión se lleva muchísima energía del cuerpo. Entonces, tú puedes estar teniendo algún proceso catarral, algún proceso que te esté molestando y el cuerpo necesita energía para estar en salud. Exacto. Entonces, con mejor digestión, tú tienes un cuerpo que se defiende mucho mejor ante cualquier enfermedad. Es decir, me suben las... Si es que tengo una buena digestión, me suben las defensas, me sube la energía, me enfermo menos. Es indispensable para el desarrollo completo de la vida. Exactamente. Y ahora, cada vez hay más información que nos dice que con una buena salud intestinal, tú vas a tener una mejor salud emocional. Los probióticos están, en este momento, están siendo investigados por la ciencia porque han resultado que son mucho mejor de lo que creíamos, que nos hacen mucho más bien del que en principio se creía. Es decir, nos transforman, nos hacen seres evolucionados. Sí, y esto es ancestral. Porque los alimentos con probióticos son los alimentos fermentados. Y en todas las culturas del mundo, ancestralmente, hay alimentos fermentados que son primordiales para cada cultura. Entonces, uno de estos está hecho, por supuesto, de algo fermentado. ¿Pero de qué? ¿Y cómo llega hasta allá? Entonces, este fermento ancestral es un fermento que viene de China, es un fermento asiático. Y es la fermentación del té verde. Entonces, lo que nosotros hacemos, hacemos un té verde dulce y de ahí lo ponemos a fermentar con un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Ya desde aquí hay una relación amorosa porque la simbiosis es una relación de ayuda. Las bacterias ayudan a las levaduras para que se pueda producir esta bebida. La gente a veces escucha bacterias y dice, no, pues eso yo no quiero. Ajá. Cerca de mí. Pero no, hay buenas bacterias. Ciertamente. Les voy a contar, usted sabía que usted tiene en su cuerpo más bacterias que células. Imagínese usted, ¿cuánto será que tengo? Las bacterias son necesarias para que nosotros nos mantengamos vivos. Pero estamos en un mundo que tiene una guerra en contra de las bacterias. Claro, este tema antibacterial. Exactamente. Que nos hace tenerle miedo a las bacterias. Sí, y además también tomamos, digamos, para ciertos procesos tomamos antibióticos. Por ejemplo. Entonces, estamos eliminando las bacterias que nos ayudan a mantenernos saludables. Buenas y malas. Igual, agua clorada. Todo este tema de lo antibacterial también nos hace como alejarnos un poco del conocimiento de nuestro propio cuerpo. ¿Y cómo nos damos cuenta qué bacterias son buenas y qué bacterias no lo son? Ciertamente, la mayoría de bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo son buenas. Si no, estaríamos muertos. Y, claro, según la ciencia tú puedes saber cuáles son buenas bacterias, cuáles son malas. Pero es toda una explicación científica. Toda una explicación científica. Y con todos los años de aprendizaje nuestras culturas han generado este tipo de bebidas y de alimentos. Nosotros tenemos dos sabores. Porque una cosa es la kombucha que tiene aquí los microorganismos que son buenos, que te van a ayudar a tu digestión, te van a subir el ánimo, te van a ayudar a tu inmunidad. Pero nosotros además utilizamos plantas medicinales para darles un sabor especial, rico y que además tengan las propiedades de las plantas medicinales. ¿Es de rico? Esa era la siguiente pregunta. Es decir, al ser fermentado no tiene un sabor quizás muy amargo. ¿Es sencillo de tomar? ¿Has probado la chicha? Claro, cómo no. Chicha, entonces tiene un olorcito fermentado. Sin embargo, nosotros le ponemos estas plantas para darle un sabor diferente. ¿No es cierto? A muchas personas no les gusta el fermentado, hay otras que les encanta. Sin embargo, nosotros hacemos... Es un sabor bien de costumbres, me parece a mí. Es un sabor que se llama el sabor adquirido. Exacto. Es de ese tema. Y este es el tema de lo que habíamos conversado, de la dificultad que es ingresar un producto que primero es desconocido y además que tenemos que ir adquiriendo un gusto por él. Tengo sed y necesito energía justo ahorita. ¿Cuál me das? Para la energía yo te daría uno de... Y tengo sed además. Y tienes sed. Hoy no me trajeron agua, estoy tremendo. Usualmente la gente, en nuestros puntos de venta, la toman fría. La kombucha fría es deliciosa. Está más rica. Con un hielito. Verdad. Entonces nosotros tenemos una mezcla que es de jengibre y limón. A ver, déjame verla. El jengibre y limón es una mezcla activante. El jengibre tiene una energía caliente. Por supuesto. Entonces eso te va a ayudar como para activarte. Está bien, porque no está caliente. Está un poquito frío. ¿La puedo abrir y probarla? Sí. También nosotros en nuestro negocio siempre estamos... No hay que mezclarle nada. Nada. De una. De una. Ok. Entonces tú vas a ver que tiene gas, ¿no? Ajá. Porque tiene carbonatación. Los microorganismos están ahí respirando. Tú te estás tomando una bebida que es viva. Usted sigue explicando mientras yo la tomo. A ver, cuéntame. Entonces nosotros en el negocio siempre estamos buscando cómo darle un plus a nuestro producto. Entonces nosotros con nuestra etiqueta también estamos promocionando la conservación de la bifauna de Quito. Y por lo tanto de la vegetación. ¿Cómo lo hace? Tú vas a ver ahí está el kinderrero, que es el kinderrero, que es el kinderrero o el colibrí, que se ve mucho más en Quito. En Quito, sí. Desafortunadamente mucho menos de lo que quisiéramos. Exactamente. Pero nos da una conciencia ambiental. Sí. Y también tenemos en la de hierbabuena el búho cuspungo, que es uno de los búhos más grandes de Latinoamérica. Y que se lo puede encontrar en Quito. Entonces también queremos como concientizar a la gente de cuidar la vegetación que atrae estas árboles, ¿no? Quiero decirte que está riquísimo, y a ustedes también, que están del otro lado, riquísimo y refrescante. Helado debe ser una delicia. O sea, frío, frío debe ser en serio para tener una refri y tomarse cada vez que uno tenga sed. Exactamente. Está fantástico. ¿Cuánto cuesta uno? Bueno, nuestros precios ahí en las tiendas están las pequeñas más o menos en 2 dólares con 80 y las de 750 mililitros en 6 dólares. No está en cualquier tienda, porque no las he visto con frecuencia. Estamos en algunas, ajá. Ahora, sí. Me vas a contar después en dónde les encontramos, ¿ok? Claro, yo te cuento. Porque sí, por supuesto, tenemos muchas más preguntas. ¿A usted le gusta la parrillada? ¿Usted come? Sí. Yo veo que usted es un hombre muy sano. Soy sano. Pero por ahí de vez en cuando sí le hace una parrilladita por ahí. Sí, sí me cobe una carne. Yo le aseguro que después de ver el siguiente reportaje va a querer ir allá. Perfecto. Usted póngase filas. Ya. Y usted también. Mi nombre es Franco Durán. Ya llevo más o menos 9 años acá en Quito haciendo esto. Los asados, menestras y lo que son almuerzos. Soy nacido en Cuenca. Me crié en Loja y eme aquí en Quito. Desde pequeño viviéndole a mis padres que sabían preparar también ellos comidas. Y también, por ende, heredé esa parte de ellas. Siempre me gustó la cocina. Siempre, digamos, en mi matrimonio, siempre fines de semana. Mis hijos me decían, papi, cocina usted. El tiempo, a veces, la necesidad y todo eso, a uno lo hace incursionar en muchas cosas que uno a veces ni se le imagina. Pero, dando gracias a Dios, me ha ido bien. Estamos trabajando. Mediante esto podemos subsistir, digamos, mi señora, mis hijos y también toda la gente que elaboramos acá. Siempre fue un poquito difícil porque saliendo afuera, en la calle, el rato que pasaban avisando, tenemos esto, tenemos el otro, venga mi besi, precios cómodos, todo eso. Haciendo una misma propaganda y la gente, dando gracias a Dios, que es la mejor propaganda que puede haber de boca en boca. Me han hecho ellos por propaganda y han llegado los clientes. ¿Cuántos platos usted vende en una semana, más o menos? ¿Ha hecho el cálculo? Más o menos, unos dos mil platos. Lo más difícil, mantenerse en el mercado. Mantenerse porque usted sabe que en este tiempo, todo mundo, digamos, necesitamos trabajar. Vienen distintas personas a poner sus negocios, a tratar, digamos, de ganar mercado y ese es lo duro. ¿Cuál es el secreto del éxito? Tener la constancia, perseverar, estar, si me sale algo mal, seguir, buscar la manera que me salga bien. Tengo que quejarme con el editor porque en esa última toma se me ve una panza tremenda. Así que, por favor, la próxima vez me enseñan ese video antes de mostrarlo en público. No, yo tengo que bajar de peso, sería mejor, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció? Es decir, ese es otro emprendimiento. Hemos visto tres absolutamente distintos del día de hoy. Sí, por supuesto. Cada uno, creo yo, que tiene potencial. ¿Cuál es tu lectura del tema? Empecemos por los pañales desechables, ¿no? Una de las cosas que estábamos conversando entre las cámaras era que hoy día los clientes buscan tres cosas. Ahorro de esfuerzo, ahorro de tiempo y ahorro de dinero. Esas son las tres premisas en la inteligencia de compra de cualquier persona. Así es. Entonces, una de las cosas más importantes de aquí es el ahorro de dinero. La emprendedora me comentaba que estos pañales se pueden utilizar desde recién nacido hasta que deja el niño de usar los pañales. Y en todo este proceso, el padre de familia gasta alrededor de unos 400 dólares máximo versus el pañal desechable común que gasta 2,000 dólares. En todo, más o menos, es lo que gasta en el proceso. Ignacio, Ignacio, me vas a tener que pagar eso, no sé bien cuándo, me vas a tener que pagar esos 2,000 dólares. Entonces, si tú ves, esa sería su primera propuesta de valor. Ya. ¿Por qué debo comprar estos pañales en lugar de comprar la competencia? Primero mi ahorro, mi bolsillo. Por ahí tiene que estar la estrategia de venta, ¿no? Por supuesto. Porque hoy en día estamos viviendo momentos difíciles, cada vez la economía está más reprimida. Entonces, hoy día los clientes, que es lo primero que buscan es, hoy día los clientes sí son sensibles al precio. Entonces, si tú me dices, ¿sabes qué? Te vas a ahorrar 1,600 dólares, ¿dónde compro? Versus además la comodidad, porque ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, es que cambiar el pañal y botar a la azura es más cómodo. Aquí hay dos temas importantísimos. Primero, cuidar el planeta. Ese es el más importante de todos. Porque de este modo estamos cuidando el planeta al no botar pañales. Y es que uno hace cálculos de cuántos pañales nosotros, la humanidad, botar al día, no terminamos nunca. Así es. Es tremendo. Esa es la segunda propuesta de valor que conversábamos. Es que tú tienes tu hijo y en su proceso, desde que nace, utiliza pañales, hasta que termina de usar pañales, el niño, o sea, desechas dos toneladas de basura. Por guagua. Por guagua. Así es. Esto es de locos. Entonces, imagínate la ayuda que estamos dando al medio ambiente. Y nosotros ahora tenemos que ser sensibles al medio ambiente. Entonces, ¿qué mejor con este tipo de productos? Vamos a seguir conversando de los productos después porque tú vas a tener una interacción directa con ellos. Te recomiendo probar también esta bebida fantástica. Kombucha. Kombucha, ¿no? Está bien dicho. Kombucha. Me cuesta un poco leer el kombucha. No sé si a ti, quizás solo a mí. Sí, kombucha. El mío es con hierbabuena. A ver, pruébele a ver qué tal le sale. Vamos a probar qué tal es. El mío resultó delicioso. Salud. Gracias. Háganle y me cuenta qué le parece. En este caso, el suyo. El mío era de jengibre. Está bueno, ¿no? Sí. Se deja tomar. Sí, está rico. Imagínense, más fríecito, con más ganas todavía. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es otro emprendimiento importante. Yo quería antes irnos a la pausa y después de haber revisado los emprendimientos, en este caso, ¿cuál sería quizás el valor más importante que debe recalcar? El valor más importante que también estábamos conversando es que los probióticos hay en otros alimentos que ya conocemos, ¿no? Como el yogur, por darte un ejemplo. Yo soy intolerante a los lácteos. Entonces, obviamente, hoy en día casi es una tendencia que la mayor parte de las personas son intolerantes a los lácteos. Entonces, esto puede ser una bebida que va a suplir. Gran opción. Gran opción. Y también el tema que esto es ancestral, entonces es la recuperación de recetas ancestrales, que también es otra propuesta diferenciadora para los clientes. Ese valor agregado al que hablábamos al principio. Por supuesto. Antes, dinos a la pausa y para empezar este tema importante. Por ejemplo, ¿cómo crear esa estrategia comercial para el emprendimiento? ¿Cuáles son esos primeros pasitos? El primer paso, ya sé que estás enamorado de tu emprendimiento. Eso ya sabemos. Y piensas que es el mejor del planeta. Claro. Pero lo primero, escucha al cliente. Tienes que escuchar. Se les hace difícil. Y déjenme decirle así entre nos nomás, que ellos no escuchen mucho. Pero le cuento que a veces vienen acá los emprendedores y no quieren oír lo que a veces aquí decimos. Exacto. Entonces, lo primero es escuchar. Si realmente esta bebida le gusta a la gente, si realmente ven los beneficios de esta bebida o de estos pañales o de la parrillada que estaba viendo el otro emprendedor. Entonces, no te enamores tanto. Aprende a escuchar las necesidades de tu cliente para luego y armar una planificación estratégica. Segundo paso. Segundo paso, planificación estratégica. Objetivos, metas, hacia dónde quieres llegar, tus propuestas de valor, diferenciadores, estudio de mercado. Cuál va a ser la relación con el cliente, relación con los proveedores, plantillas financieras. Todo eso tienes que hacer antes de lanzarte al ruedo, como yo digo. Antes de lanzar el producto a la familia, a los amigos. Por supuesto. Muy bien, espero que estén grabando este programa porque está interesantísimo y les sirve hasta como de clases gratuitas. Nos vamos a la pausa, pero les decimos que no se vayan porque tenemos mucho más de qué conversar. Habrá un momento en el que habrá interacción entre nuestra invitada y los emprendedores. Veamos qué pueden decirnos. Lo que debes saber. Metodologías ágiles aseguran resultados exitosos. La falta de coordinación entre áreas puede ocasionar retrasos en la producción, la entrega de pedidos o cumplimiento de metas, dañando además la parte económica, la imagen del emprendimiento. Momento de escuchar testimonios. ¿Qué es lo que dice la gente que ya ha probado o ha usado nuestros emprendimientos o los productos de nuestros emprendedores? A continuación, el primer testimonio de Cuichi. Mi nombre es Gabriela Walter. Yo tengo una empresa de catering industrial con mi familia y recién fui mamá. Mi bebé tiene tres meses y medio. Y me preocupa bastante el mundo que vamos a dejar a los pequeños. Entonces, estuve viendo varias opciones que cuiden el medio ambiente. Y una amiga me recomendó de estos pañales, Cuichi. Entonces, me puse en contacto con Eva y me dio varias opciones. Me explicó un poco cómo funcionan. Y a partir de eso, sin pensarlo dos veces, la verdad, decidí comprarlo. Hice cálculos de cuántos pañales iba a usar en dos años, que es más o menos el tiempo que dejó el pañal mi primera hija. Y eran más de 4 mil pañales. Entonces, los pañales contaminan un montón. Y aparte, económicamente, me voy a ahorrar bastante. Bueno, yo gasto más o menos en pañales. Costaba cada dos semanas como 40 dólares. Entonces, aquí estos pañales es una sola inversión. Seguramente en el año, no sé, a los seis meses tendré que comprar otros dos. Pero la comparación es, se ahorra un montón. Si ahora gasté 100 dólares en unos pañales que van a durar seis meses, que si calculamos serían 80 al mes, 500 dólares casi seguramente tras seis meses. Entonces, es bastante. Deberían de usar estos pañales para cuidar el medio ambiente y su bebé. Y además, son súper prácticos porque como tienen botones, se adaptan a los diferentes tamaños del bebé. Le puedes ajustar el tiro con estos botones y en la cintura con los de acá. Entonces, se pueden usar desde recién nacido hasta los dos años, los tres años. Y hay colores muy bonitos. Se adaptan para niñas, para niños. Tienen con dibujitos. Entonces, mi hija mayor está feliz también con los pañales. Así que estoy muy contenta con ello. Muy bien, me encantan los colores y los modelos. Déjame decirte, están muy chéveres. ¿Tú los eliges? ¿Tú ves las telas? ¿Cómo hacen ese tema de elección? Claro, yo elijo las telas y también las combinaciones a veces, ¿no? Porque algunas las combinamos y, bueno. ¿Te ha funcionado en todos los niños? Yo digo yo porque hay niños que son como muy alérgicos, que tienen la piel más delicada. ¿Hay niños con los que hay que tener un poquito más de cuidado quizás que el resto? ¿O funcionan en todos? O sea, esta tela es una tela que es hipoalergénica también. Y además, o sea, lo que sí a veces pasa que se escalden, pero más que nada es cuando no se lavan bien. Entonces, cuando quedan restos de jabón, por ejemplo, eso es lo que puede irritar la piel. Entonces, igual estamos en constante asesoramiento. Es la recomendación que tú das. Claro. De lavarlos correctamente. Muy bien. ¿Te parece si ahora conversamos algo con María Agusta? Y nos cuenta, ya nos dijo más o menos hace un momento, ¿cómo le parecía tu negocio? ¿Por dónde deberías irte moviendo tú? Pero de todos modos le preguntamos a María Agusta cómo le han parecido y si tiene alguna pregunta para nuestra emprendedora. Primero, felicitarte. Me encanta esta propuesta diferenciadora. El tema de las mamás que son primerizas y aparte también de los niños con el tema de escaldaduras, tú ya me explicaste que es hipoalergénico y eso es muy bueno. Sí me gustaría preguntarte también ¿cuáles son tus medios para comercializar tu producto? ¿A través de qué medios tú te brindas la información a tus clientes? Más que nada, estamos ahorita en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Y ahí, bueno, vamos subiendo fotos, vamos subiendo posts con información de cómo lavarlos, de cómo usarlos, de los nuevos productos que hay y también videos. Entonces, en los videos también vamos a ir explicando cómo es la forma correcta de usarlos, de lavarlos y así. Entonces, ese es nuestro mayor canal por el momento de venta. Tenemos dos puntos de venta también en Quito y en Ambato. Eso más o menos. Sí. ¿Quieres dar alguna otra pregunta o un comentario? Yo te haría una recomendación muy importante. Está muy bien utilizar los medios digitales, marketing digital, que ahora es muy común en la promoción, pero sí deberías explotar la promoción a través de tus clientes, que es el famoso B2B. Porque como tú viste la emoción de tu cliente al comentar, nuestros clientes satisfechos son nuestros mejores promotores. Entonces, es importante que tú hagas la post-venta. Entonces, que le llames al cliente, le agradezcas por la utilización del servicio y le mantengas al día con tus nuevos productos, con, como tú dices, las buenas prácticas de utilización, el manejo de tus productos, con el fin de seguirles a ellos asesorando. Probablemente ya no te compren más, pero cuando tengan alguien a quien referir tu producto, con toda seguridad lo van a hacer. Y eso es parte de hacer post-venta. Y te felicito y qué bueno que el tinte social que tú tienes, que es la responsabilidad con el medio ambiente, sea tan fuerte. Y eso tiene que ser una de tus mayores propuestas cuando tú publiques o cuando tú hagas la comunicación a tus clientes. Totalmente. Muchas gracias. Buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Precisas, además, ya lo saben. En serio, graben este programa. Van a necesitarlo. Vamos a ver en esta ocasión, en cambio, el testimonio de Kombucha con Amor. ¿Qué nos dicen? Buenos días. Mi nombre es Raquel Fuentes. Soy oriunda de Palora. Me trasladé a Muisne con mi familia. Mi mamá es conchera. Nosotros también fuimos concheras. Vine, estuve yo un buen tiempo. Me conocí con el mamá de Andrés, que ahora es de la Kombucha, que yo también trabajo en la Kombucha. Y estuvimos, o sea, ella iba a dar unos cursos, talleres allá. Entonces, ahí me conocí con ellos y entonces ahí se dio nuestra relación con Andrés y Pau. Y bueno, entonces, de ahí ya Andrés fue a estudiar a Australia. Vino con este emprendimiento. Como ya nos conocíamos, entonces empezamos a trabajar juntos. Más o menos llevamos tres años en esto de la Kombucha. También trabaja conmigo mi hermana, que ya vino después de lo que fue el terremoto allá en Muisne del 2016. Entonces, también le abrimos las puertas también para que trabaje con nosotros. Y para nosotros es muy lindo compartir con ellos, trabajar, hacer un equipo, una familia. Entonces, sí, ha sido una experiencia buena como emprendedores también. Y estamos trabajando en esto ahora. Yo siento que estamos ayudando a mucha gente. Bueno, las personas que consumen nuestra bebida. O sea, antes nosotros también, mi familia no consumía. Ahora toda mi familia consume realmente la Kombucha, mis sobrinitas, todos. O sea, todos conocen de la Kombucha ahora y nos sentimos, o sea, súper bien viendo que podemos ayudar con esta bebida a otras personas. Muy bien, ahí está. Kombucha con amor, eso nos dice también una de las personas que colabora para que esto pueda llegar hasta acá, hasta que usted lo pueda consumir. Felicitaciones. Vemos en realidad que hay un cambio de conciencia con quienes empiezan a trabajar en ello y a probarlo. Bueno, ciertamente, o sea, para nosotros fue, bueno, el inicio del emprendimiento fue realmente en un momento bastante duro. Era justamente la crisis financiera del 2015 y después del terremoto del 2016. Entonces, fue un momento en que el emprendimiento fue como juntarnos y pensar cómo podemos salir adelante. Me reía un poco cuando hablaba María Agusta, porque decía, nosotros no hicimos nada de planificar, nada de nada. Simplemente fue una reacción orgánica de tenemos que hacer algo, tenemos esto, veamos cómo salimos. Y ciertamente sí hemos, como dice, hemos pagado la... Claro, esta parte de no haber hecho lo que dice María Agusta. Exactamente. Vamos a ver en esta ocasión qué es lo que nos puede comentar María Agusta o qué pregunta puede tener adelante. Está súper, súper rico tu producto, como decía Arturo, está bebible y lo importante de esto es el diferenciador que, por ejemplo, el mío sabe a hierbabuena, está delicioso y ahora la tendencia es la alimentación sana. Entonces, cada vez los clientes buscan alternativas para contrarrestar productos químicos o muy elaborados. Entonces, ese para mí es un gran diferenciador tuyo. Si yo mañana te dijera como cliente, ¿por qué tengo que comprar a Kombucha con amor en lugar de la competencia? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, sobre todo porque lo hacemos con amor. Entonces, nuestra Kombucha es una Kombucha que realmente está visualizada y trabajada para que te den un efecto de mayor nutrición y que te ayude también a alcanzar la salud. Nosotros no priorizamos tanto el look ni maquillamos mucho el producto, hacemos una Kombucha realmente fuerte y con un gran valor nutricional. Ahora déjame hacerte ahí una acotación, no sé si es que, por supuesto, María Agusta estará de acuerdo o no. Me parece que es fantástico que te concentres en el contenido, pero eso no quita que no le ponga, no le des prioridad también al exterior. Me parece que se podría trabajar mejor en este tipo de presentaciones. La otra me gusta mucho, pero quizás en esta le podría faltar algo. Entonces, tal vez podríamos ponerle ese mismo amor a la presentación. Creo yo, María Agusta, que es igual de importante. Sí, todo entra por los ojos. Entonces, tu producto puede ser extraordinario, pero si la presentación no me da mala atención, lamentablemente en una percha voy a pasar desapercibido tu producto. Entonces, yo sí te invitaría de pronto que hagas estas botellas personalizadas o con algún tipo de diseño. Por ejemplo, tú dices que estás apoyando a los animales que están en temas de extinción. Entonces, qué sé yo, la botella en forma de un kinder o ese tipo de cosas. Entonces, porque es lo primero que te va a llamar la atención y vas a hacer un stop. Es como cuando tú vas por las redes sociales y empiezas a pasar la página y sigues. Pero cuando tienes un aviso llamativo, paras. Entonces, así debería ser la impresión y esa experiencia del cliente. Mi recomendación comercial es que te enfoques muchísimo en hacer clínicas de ventas. Las clínicas de ventas no es otra cosa que informar a la gente. Tú tienes una gran labor que es enseñarnos cuáles son los beneficios del probiótico. Y esto es un trabajo que no es fácil. Entonces, participa en todas las ferias que haya, en eventos que la gente conozca, que estés presente en medios digitales, en redes sociales. Sí te invitaría a que hagas un blog con el fin de que haya coparticipación de la gente y empieces a involucrarle con esta terminología técnica que tú la tienes. Y sobre todo, el nosotros de entender cuáles son nuestros beneficios para la salud. De pronto también te serviría hacer un periódico digital donde tú puedas enviar a tus clientes. Ahora hay muchos medios gratuitos. No necesitas medios pagados. Lo puedes hacer a través de cualquier envío masivo. Y este periódico digital lo que es, es un informativo. Cada vez que tú me vayas alimentando y retroalimentando, no solo de tu marca y tu producto, sino de los beneficios y todo lo que yo puedo obtener gracias a la kombucha. Entonces, eso es importante, sobre todo mantenerle al tanto al cliente y que el cliente entienda el sentido de tu producto. El empoderamiento de marca con tus colaboradores lo veo muy bien. Sí, sigue con eso, pero sobre todo te toca una cuesta arriba que es capacitarnos a los clientes. Clarísimo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece lo que vas a comentar? Exactamente, nosotros en este momento estamos trabajando en ver qué herramientas nos pueden facilitar para poder llegar más a los clientes y llegar más con información. Por ejemplo, estamos tratando de ver cómo mejorar este manejo de relaciones de clientes y qué herramientas o apps se pueden utilizar para esto. Y también realizamos talleres, realizamos talleres de cómo tú puedes realizar tu kombucha en casa. Porque vemos que es muy importante que la gente entienda sobre los probióticos y que hagan sus fermentos y que tomen hábitos de integrar su kombucha en su alimentación. El próximo va a ser el 8 de junio, nuestro próximo taller. ¿En dónde? En... ¿Cómo asistimos a un taller como esos? Pueden ustedes buscarnos en nuestras redes sociales, ahí está puesta la información. Vamos a hacer un restaurante Flora, también un restaurante que se preocupa por la salud, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí también nuestras alianzas. Pero eso yo creo que es como lo complicado, como uno es emprendedor, tiene que hacer de todo. De todo. Y no tenemos como el tiempo ni las habilidades para concentrarnos tal vez en esto que es tan importante que es la estrategia de comercialización. ¿Han pensado en nuevos sabores? Claro, sí, sí. Se vienen nuevos. Se vienen nuevos sabores, nuevos productos con kombucha, se vienen bastantes sorpresas. Las esperaremos con ansias entonces. Y nosotros les decimos a ustedes que están del otro lado de la pantalla que no se muevan de dónde están, porque viene el último bloque ese quizás a usted tanto le interesa para ver qué es lo que nos pueden proponer nuestros emprendedores en cuanto a las promociones. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. Lo que debes saber. Metodologías ágiles aseguran resultados exitosos. La innovación no se refiere únicamente a la mejora de la tecnología o infraestructura. Incluye también mayor eficiencia en la metodología de trabajo. Metodologías ágiles ágiles Sophie. ok hemos llegado a nuestro último bloque ha volado este programa ha sido yo creo que han sido fantásticas las recomendaciones que nos han podido dar y además han sido buenas las historias que tenemos aquí quisiera yo pedirte una conclusión respecto a lo que hemos podido conversar hoy día si una de las conclusiones que yo puedo hacer es primero que nosotros hagamos una planificación estratégica de nuestro emprendimiento que es armar la columna vertebral del mismo donde vas a aprender a escuchar al cliente saber cuál es el segmento de tu cliente idóneo cuáles son sus necesidades la experiencia del cliente recordemos que no vendemos productos vendemos de experiencias que eso también tienen que mentalizarse los los emprendedores ya no vendes pañales vendes la experiencia del ahorro tu bolsillo desde la experiencia de ayudar al medio ambiente entonces es eso es lo que nosotros vendemos hoy en día y mi otra recomendación es perderle el miedo a hablar el estar hablando todo el tiempo de mi emprendimiento comentar a todo el mundo de qué se trata qué hago si te subes a un taxi comentarle al señor conductor si te subes al bus comentarles al vecino al que se sienta al lado al primo al amigo porque cuál es el problema de los emprendedores que tienen un círculo social demasiado cerrado entonces cuando se ponen un emprendimiento tú les preguntas y quién va a ser tu cliente mi primo mi papi mi mami pero ya tu primo tu papi tu mami ya tomaron la kombucha ochenta mil veces y ya entonces pero llega un momento en que se te acaban los amigos se te acaban los parientes entonces amplía tu círculo social está con ten presencia con tu emprendimiento en ferias de únete a comunidades ahora y comunidades de emprendedores comunidades de mujeres comunidades infinitas entonces y está pública y pública y pública y habla de tu emprendimiento entonces así vas fijando la marca en la memoria del cliente y te conviertes realmente en un topo mind muy bien no se canse entonces usted de hacerlo lo puede hacer claro a través de ahora de estas plataformas tecnológicas cuando suena esto te cuento que nosotros paramos todo ya y en cambio vamos a las propuestas en esta ocasión así que le decimos a yuchi que nos diga cuál es su promoción del día les invito a conocer entonces nuestros productos cuichi por tres razones principalmente por un lado para cuidar nuestro medio ambiente segundo para ahorrar y tercero para también cuidar la salud de nuestros bebés la promoción de hoy es pueden llevarse tres pañales por el precio de 50 dólares normalmente uno de estos pañales tiene el costo de 20 dólares muy bien fantástico ahí tenemos un ahorro importante además puede llevarse tres de los modelos que usted quiera ahora que hemos visto tan lindos que nos propone en cambio con bucha con amor bueno ahora en este mundo que estamos tan atosigados por el estrés nosotros debemos mantener una buena salud si queremos una buena salud tener una mejor digestión tener más energía tener mejor sistema inmunológico entonces integremos la kombucha en nuestra vida la promoción que tenemos hoy vamos a dar nuestras dos presentaciones dos botellas de 750 mililitros y dos botellas de 296 mililitros que tienen un valor de mercado de alrededor de 16 dólares con 50 sólo por hoy a las 15 llamadas primeras vamos a dejarles por 10 dólares no se pierdan esta promoción muy bien promoción físimas el día de hoy vamos a recapitular las rápidamente yuchi nos propone compra tres pañales a un precio especial el precio normal sería de 60 dólares y en este caso lo va a poder adquirir por 50 a las 5 primeras llamadas así que anote el número si usted lo necesita bueno llame ahora vamos a ver qué nos dice en cambio kombucha con amor compra un combo de dos kombuchas en sus dos presentaciones que serían dos botellas de 750 mililitros y dos botellas pequeñas de 296 mililitros el precio normal sería de 16 con 50 y en ocasión el precio sería de 10 dólares a las 15 primeras llamadas esa espectacular promoción muy bien con esa información nosotros queremos darte las gracias maria gusta les digo rápidamente nuevamente ella es de máster en innovación y emprendimiento CEO y fundadora de smart 360 muchísimas gracias muchas gracias arturo y un placer siempre y ánimo a los emprendedores si muy bien muy bien y no tengan miedo de entrar no tengan miedo nos ponemos de pie para despedir a ustedes por su audiencia siempre gracias hasta la próxima gracias hasta luego gracias por acompañarnos si quieres ser parte de ese espacio puedes escribirnos a desde cero arroba medios públicos punto com punto es